Esta disciplina, además de ser una práctica física, tiene como eje fundamental el aprender a respirar, a conectarnos con la respiración y todos los beneficios que surgen a partir de ella. Y también mucho es el contacto y el encontrar y conocernos desde nuestro cuerpo emocional también. Es una manera de empezar a entrenar nuestra mente, a observar un poquito qué patrones de pensamientos tenemos. O sea que esta disciplina es muy completa, es muy abarcativa, es muy sagrada. Y ya desde el hecho en que uno se enfoca en toda esta parte, en el cuerpo físico, en las emociones, en nuestra mente, es sagrado. Nos estamos encontrando con esa parte nuestra, yo siempre digo que es sagrado. Uno cuando se conecta con eso, realmente empieza a conocerse, realmente a descubrirse. Y entonces lo que tiene esta disciplina es encontrar herramientas para aplicarla a la vida. No es que tienes que estar haciendo posturas medias raras, no, es de lo simple. Que en realidad no es tan simple porque hay que aprender. Hay que aprender técnicas de respiración, hay que estar más conectados con lo que uno hace. Conectarse también al disfrute de lo que uno hace, que no sea un padecer. Y bueno, y la verdad que en estos tiempos, como te decía antes, traté de no cortar nunca esto porque en realidad fue muy necesario. Mira, te digo que aprendí tanto de la tecnología, a mí que me cuesta un poco esta parte. Mi casa me pidió mucha paciencia, mis hijos adolescentes me ayudaron y me enseñaron un montón. Porque a mí también me pasaron muchas cosas en estos tiempos. No es que yo tuve el margen, no, no, nada que ver. Entonces, bueno, mira, he probado tantas cosas, un audio, unas fotos, hasta que aprendí a que me filmen. Y después hacer una cuenta en YouTube y ahí mandarles a cada uno. Bueno, la verdad que fueron tiempos de muchísimo aprendizaje. Y como te decía recién, lo lindo de todo esto es que, por más que por ahí los tiempos no son los mismos, porque el tiempo que uno le deja a una práctica física, a recrearse, a distraerse, a lo que sea, requiere un tiempo. Una hora determinada que uno se la regala o se la dedica, como siempre digo. Y ahora el tiempo cambió. Esa historia de tener esa horita que te vas de casa para disfrutar, para conectarte, para relacionarte con otras personas que están buscando lo mismo. Bueno, en casa esos tiempos se fueron modificando. Porque estaba toda la familia, bueno, las familias en donde hay niños pequeños, con sus tareas, con sus actividades, con sus juegos, el atenderlos, el sostenerlos, el contenerlos. Entonces, también un poco la rutina de casa cambió. Y también lo pensé. Entonces digo, bueno, voy a empezar a enviar en los grupos partes y cosas y actividades que lo pueden hacer todos. No es que tengan que estar haciendo una hora frente al televisor la clase, porque hay personas que son muy físicas y sí realmente necesitaban esa descarga física, más que nada por una cuestión emocional, pero también están aquellos que les gusta mucho la meditación. Entonces hacían un ratito de ese tiempo en casa para disfrutar de esa meditación, pero también compartí respiración, para refrescar un poquito la memoria y llevarlas a cabo. Fue relajaciones. Así que, bueno, estuve bastante enfocada en todo y tratar de por ahí que cada cosita que pude compartir y todavía lo sigo haciendo porque no volvimos a los encuentros reales, que yo sé que algo siempre va a servir. Aparte, bueno, existe como una conexión más allá de la no presencialidad. Cuando todos se ponen a, digamos, a poner en práctica estas herramientas, hay una conexión también, ¿no? Sonia, ¿cómo piensan el regreso a las clases? Seguramente no va a ser igual que antes. ¿Los protocolos están para todos los ámbitos, los espacios y los rubros? ¿Cómo piensan ese regreso de las clases de yoga? Bueno, mira, justo estamos en toda esa organización que, bueno, por suerte también el compañerismo y la solidaridad surge en esto de que, bueno, distintos profesores de distintas áreas de San Carlos nos hemos encontrado también de una manera virtual para ver cómo poder seguir. Y es como vos decís, hay un protocolo a seguir, eso va a depender de la actividad de cada uno, la cantidad de personas, el espacio con el que se cuente. Y sí, por el momento, los horarios y los grupos no van a ser los mismos porque van a ser muchos más reducidos. Bueno, hay muchas cosas para tener en cuenta, muchas cosas que respetar, pero lo principal y, bueno, justo lo que estuve pensando en estos días, de que ellos se sientan acompañados, de que no se pierda ese vínculo tan lindo que se ha construido en todos esos años porque es una disciplina que tiene mucho vínculo también. Entonces, tratar de contener y sostener toda esa parte que es fundamental en el ser humano. Así que, bueno, ahí estamos organizando para poder ya en los próximos días comenzar, que ya comenzaron. Yo desde mi lugar no porque, además, es la necesidad de los nuevos horarios. Entonces, es también proponer a los distintos grupos, invitarlos a que tengan que hacer esa modificación en principio. Será por un tiempito y después ya volveremos a los grupos de siempre. Pero, bueno, la idea es esa de que ya nos vayamos preparando despacito a esto nuevo. Seguro. Sonia, para finalizar, en este camino del yoga y de muchas otras, a lo mejor, disciplinas que hoy por hoy circulan y la gente, digamos, según la necesidad y según como lo sienta, las adopta, hay un camino que es de búsqueda para adentro. Ese es el camino que nos está presentando la vida hoy por hoy, pensando en este contexto y todo lo que nos viene pasando en estos más de 70 días donde nos ha sorprendido esta pandemia. Y, bueno, en realidad, yo digo que estos tiempos, que sinceramente yo creo que nadie se lo esperaba que iba a suceder de la manera que está sucediendo, y también creo que cada uno lo vive de distintas maneras. Son diferentes experiencias desde el contexto de la familia, desde el contexto del trabajo, desde la localidad donde uno vive. Yo pienso que cada uno lo ha vivido de distintas maneras. Si uno se pone en esa mirada de búsqueda interna, hay mucho por trabajar y por aprovechar estos tiempos, pero es mi mirada. Entonces yo no sé lo que ocurre en cada hogar puertas para adentro. ¿Viste ese dicho que dice cada familia en un mundo? Bueno, realmente es así. Yo lo he vivido desde mi... Y lo sigo viviendo el día a día desde mi experiencia personal. Para mí sí ha sido un tiempo de encuentros, un tiempo de sanación, y porque se han movido muchas cosas, muchas emociones. Esa parte emocional yo creo que a todo el mundo le ha tocado en algún punto. Emociones buenas, emociones que no están tan buenas, pero la idea un poquito es que uno sea sincero con lo que siente, porque es la única manera que tenemos de atravesarlo de la mejor manera posible. Yo lo que he visto, por ejemplo, en estos tiempos de estar adentro en casa, es como que prevaleció mucho el enojo, por ejemplo. Y entonces estás viendo esa cosa de decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo con este enojo? Y hay muchas cosas para hacer con el enojo. Lo que pasa es que uno no lo hace consciente de que está enojado, y de que cuando uno está enojado, esa emoción la refiere al cuerpo. Y yo siempre digo que qué lindo sería que nos podamos dar cuenta en ese momento que podemos cambiar ese enojo por algo que nos llene el corazón. Por ejemplo, no sé, ir al vecino a preguntarle qué necesita, llamar por teléfono a alguien que hace mucho que no vea, un mensajito. Un mensajito, algo, algo que realmente es algo chiquito, no es que hay que hacer grandes cosas. Son pequeñas cosas y que automáticamente esa sensación de enojo, esa emoción de enojo que tenemos cambia. Y así, como nos sentimos bien haciendo esa cosa chiquita, nuestra sensación en el cuerpo cambia también. Por eso te digo, bueno, esto es como un ejemplo, pero en realidad lo que te puedo decir es que es la experiencia de cada uno. Pero sé que en un punto estoy segurísima que a todos, a todos, de alguna manera nos ha tocado.